Terminaron las elecciones en este domingo 27 de octubre y nos dejan cinco conclusiones. La primera, el país abraza el centro y se aleja de los extremos. Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio, Santa Marta tienen ahora candidatos de centro. Muy lejos, muy lejos del uribismo y en algunos casos un poco más cercana a la izquierda y a Gustavo Petro, pero muy tangencialmente. Número dos, el triunfo de Claudia López en Bogotá. Es una celebración para las mujeres de este país. Es una mujer nacida, hecha pulso, hija de educadores de 49 años, con un tesón y una valentía para enfrentarse a los narcos, a los parapolíticos y ahora se lanzó a la alcaldía y ganó. Número tres, el triunfo de Daniel Quintero Medellín. Contra todos los pronósticos se impuso en la tierra de Álvaro Uribe. Luchó contra él, luchó contra la campaña sucia que le hicieron y sobre todo le ganó a Ramos y a todas las encuestas que le dan como perdedor. Es una voz fresca que se presenta como una alternativa y ahora tiene en sus manos la segunda ciudad en importancia de este país. Número cuatro, la derrota de Álvaro Uribe. Perdimos, reconozco la derrota con humildad, escribió el expresidente. Uribe ganó en un envión la primera vez en su vida que se presentó a las elecciones presidenciales en primera vuelta. Ganó en el segundo mandato, impuso a Santos, luego a Duque y ganó el no en el plebiscito y hoy perdió las elecciones. Uribe ha reconocido su derrota y deja en una incertidumbre no solamente a su partido, el Centro Democrático, sino que de paso muestra la fragilidad con que queda el gobierno de Iván Duque, porque su mayor apoyo no le ha ido bien en las elecciones. Número cinco, la presencia de las FARC. Estas son las primeras elecciones que se realizan a nivel regional después de la firma de los acuerdos de paz. No le fue bien a la guerrilla de las FARC o él convertía en un partido político. Sus triunfos fueron marginales, solamente Julián Conrado, que ganó una alcaldía en Turbaco y que además tuvo que presentarse a nombre de la Colombia humana. Según él, porque el hecho de haberlo hecho por las FARC lo estigmatizaban. Esto demuestra la gran dificultad que tienen los hombres de las FARC que alguna vez estuvieron en armas para hacer política legal. Estas elecciones son curiosas porque la gente no las toma como un termómetro para medir al gobierno de turno. Sin embargo, en este caso toca hacerlo. El presidente está a dos años y diez meses de terminar su mandato y ahora tiene todas las ciudades capitales en su contra o al menos con candidatos elegidos que piensan y están en orillas distintas. Y tiene una dificultad mayor. Los ganadores de las gobernaciones en departamentos donde hay mayor número de cultivos ilícitos se oponen al uso de la fumigación aérea con glifosato. Duque ha tenido muchos problemas de conflictividad social y ahora seguramente el panorama no le luce nada al agüeño con estos candidatos que van a estar en el poder y que se van a oponer a una de sus políticas. Gracias por ver el video.